El pasado 20 de diciembre abrió sus puertas Quinta Avenida, un lugar de encuentro para más 28 que promete ser lo mejor de la movida correntina. En Centenario 4401 le espera una quinta totalmente refaccionada y ambientada para pasar la mejor noche, en compañía de amigos o con quien usted prefiera hacerlo. Buena música, una pista de baile muy amplia, al igual que la barra de tragos que supera las mejores expectativas. Siempre hay degustaciones y shows en vivo. Lo interesante del complejo es que abre sus puertas viernes y sábado a las 23 horas, un buen horario para arrancar la noche, disfrutando de una propuesta gastronómica rápida, al aire libre y hacer la previa del baile. Cuentan con estacionamiento para 300 vehículos con seguridad privada, le recomendamos empezar el 2014 en Quinta Avenida.